Bailando así Cuando te busco y tú te escapas de mi beso Cuando la conga se repique y no nos queda más que ir a bailar Jugando así, tú me hablas cerca, muy cerquita Y aquí en mi mente solo existe tu boquita Cuando la pista se reduce a una baldosa Cuando tu risa me desborda y ya no aguanto un solo instante más Cariño, vente, no me hagas esto que desespero No te olvides que este corazón baila el son del tuyo Cariño, entiende que son tus besos lo que yo quiero No te tardes que nos queda la noche después de bailar Así Bailando así Bañándome en tu piel morena Sintiendo aquí el dulce sol de tu cadera Cuando la pista se reduce a una baldosa Cuando tu risa me desborda y ya no aguanto un solo instante más Cariño, vente, no me hagas esto que desespero No te olvides que este corazón baila el son del tuyo Cariño, entiende que son tus besos lo que yo quiero No te tardes que nos queda la noche después de bailar La noche después de cenar La noche hasta desayunar No te wobro con el sueño Y pues te zabriña a ti Y... Y... Mmm... Y... 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 Gracias.